¡Adentro! Por culpa de vos voy llorando, por tu culpa vida vivo penando, muy lejos estoy de tu lado, por tu culpa vida deje mi pago. Ni sufrirte y pesar algún día, si mi amor lloraras vidita mía, lai 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 lai, por tu culpa, por tu culpa vida vivo penando. ¡Adentro! ¡Adentro! Llorando estoy, padeciendo, por tu culpa vida vivo sufriendo, siempre lloraras en la quena, este canto mío que por ti pena. Ni sufrirte y pesar algún día, si mi amor lloraras vidita mía, lai 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 lai, por tu culpa, por tu culpa vida llores de chango.